Afrontan el primer contacto con la que será su futura profesión. Hoy el Salón de Actos del Hospital Doctor Peset de Valencia acoge a las nuevas matronas que comenzarán en breve sus residencias en los diferentes departamentos de la Comunidad Valenciana. Antes pasarán por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud. Se van a instalar durante varias semanas en nuestra escuela, en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, para dar esas horas de formación teórica que necesitan como introducción a luego el periodo que realizarán en los diferentes departamentos de salud. Para las nuevas alumnas, 42 en total, se trata de cumplir con un objetivo que en muchos casos ya tenían claro desde hace mucho tiempo. Yo empecé enfermería ya pensando en un futuro para ser matrona porque siempre me ha dado la atención y la verdad es que estoy muy ilusionada de poder empezar ya. Transmite muchísima curiosidad toda la ginecología y obstetricia y tengo muchas ganas de aprender. El acto de bienvenida a las nuevas residentes coincide además con la despedida de la promoción que ha acabado ya su formación y presentan también sus proyectos de investigación. Todos tienen la mente puesta en conseguir un trabajo o seguir escalando en su formación. Nuestro trabajo es una comparativa sobre las competencias que tiene la matrona y los servicios que ofrece la doula actualmente, en el contexto en el que nos vamos a desenvolver profesionalmente nosotros. Va a ser difícil entrar dentro del mercado laboral, salvo ella que ya tiene contrato, pero al resto nos va a costar un poquillo, sí, pero tenemos muchas ganas. La única manera de evolucionar y de no estancarnos en lo que es la práctica, la rutina del día a día es eso, intentar investigar o por lo menos intentar mejorar y conocer lo que tenemos y cómo podemos seguir avanzando. La comunidad valenciana destaca en el resto del Estado por la alta calidad de su formación en esta materia. Para la responsable de la unidad docente, Laura Fittera, el reto ahora pasa por continuar con este gran nivel, adaptándose a las nuevas directrices que marca el Ministerio de Sanidad. Estamos en un proceso un poco complicado, pero que yo estoy segura que solventaremos con éxito, que es este equilibrio con las multiprofesionales, donde vamos a trabajar codo con codo con los ginecólogos, pero yo creo que podremos hacerlo perfectamente, porque la labor del ginecólogo y la labor de la matrona son complementarias, pero no es la misma. Inicio y final de residencia para estas nuevas matronas con todo el futuro por delante.